Oh, 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 yeah. Tú lo conoces, J. King, eh, eh. Tú sabes, J. King, eh. Es el I. Juan otra vez. Ya tú me echaste el combo más rico del mundo. Me le echaste. Te pate la cara que pone cuando te lo hondo. Me le echaste. Te pide al oído que le, eh, eh. Y quiere sentirme bien profundo. Se lo hace como si mañana se agarre el mundo. Tú lo conoces, J. King. Y la que más me gusta es su tótica. Que la tiene bien apretadita. Por eso es que tú no es que no falto. Y de una le doy la lechita. Y como lo sabe, eh. Ella me pone cara de matita. De una cara de jade. Que hace lo que mi cuerpo necesita. Fíjale. Ella me lo chupa, me lo mama, se lo mete, se lo saca. Y yo mirando como lo disfruta y como se destaca, yeah. Y me lo chupa y lo mama, se lo mete, se lo saca. Y yo mirando como lo disfruta y como se destaca, yeah. Niña, tú me echaste el popo más rico del mundo. Me falta la cara que pones cuando te lo hundo. Me pide al oído que le, eh, eh. Y quieres sentirme bien profundo. Y no sé cómo si mañana se acabe el mundo. Ey, ey. Déjame la puerta abierta que voy por ti. Para que me repitas lo que tú me hiciste a mí. Que de aquella noche vivo pensando en ti. Ey. Que me cogiste y me enfermaste a mí. Con el pipi por la cara me metiste a mí. Y cuando le era mi maldita con tu popo morí. Mi niña, tú me echaste el popo más rico del mundo. Me partes la cara que pones cuando te lo hundo. Me pide al oído que le, eh. Quieres sentirme bien profundo. Me lo haces como si mañana se acabara el mundo. Dice. Dice. Ey. Minera. Nerida. Me cogiste y me soltaste to' los oído. Y ahora me la paso pensando y quiero pelarle ese to' tío. Por eso bajo tal iré. Yo saco pa' la gaibe, po. Pa' la mala lega. Ya tú me echaste el popo más rico del mundo. Me corté la cara que pones cuando te lo hundo. Me pide al oído que le, eh. Quieres sentirme bien profundo. Me lo haces como si mañana se acabara el mundo. Eh. Dice. Oye, mira. Oye, esta que chi. Oye. Saca la mano y vale para pam 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 pam. Tú lo conoces, Jake King. Jelly de puta que te guste la igual. Dice. Oye, yeah. Dice, yo pido que esta gente son fegas, fegas. Oye, gala. Bila de la pistolita. Que a Eole Escoveda. Oye.